Las últimas declaraciones del presidente Obama dirigidas contra Venezuela son realmente escandalosas. Uno se puede preguntar con qué derecho, moral, legal, política o de cualquier cosa, con qué derecho este señor, presidente del país imperialista más agresivo y poderoso del mundo, dice que Venezuela, un pequeño país que no tiene ningún ejército poderoso como el de los Estados Unidos, representa una amenaza para ese país. Monstruoso, absurdo. Si no fuese tan serio, sería motivo francamente de risa. Los Estados Unidos, todo el mundo lo sabe, representa al revés, un peligro no solamente para Venezuela, sino para América Latina en su conjunto y para el mundo entero. Ahí tienes las agresiones continuas de los Estados Unidos en Afganistán, en Siria, en Irak, en Libia, en el propio Venezuela, cuando ellos organizaron un golpe de Estado fascista contra el gobierno legal y democrático de Hugo Chávez Frías. Entonces, una amenaza continua contra la democracia, en Chile, en Argentina, un país o los Estados Unidos que apoya sistemáticamente todas las dictaturas habidas y por haber. Y no obstante, ellos tienen la obsedía de acusar a Venezuela de ser un peligro, pues no. O quizás sí. Quizás sí. Quizás en el fondo el tema es que Venezuela sí es un peligro para los Estados Unidos, para sus intereses, los intereses del capitalismo, del gran capital que está detrás de toda su política. ¿Por qué? Es un peligro porque ha dado un ejemplo, ha dado esperanza a millones de obreros, campesinos, desempleados, pobres, en América Latina y más allá, que pueden sublevarse de alguna manera contra el poder del capital, contra el imperialismo, contra los Estados Unidos. En ese sentido sí representa un peligro. ¿Y cómo deberíamos de contestar? Pues yo hablo en nombre de la campaña Manos Fuera de Venezuela, que hoy por hoy está activa en más de 50 países del mundo, que nosotros mostramos la más absoluta, la más incondicional apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano en su lucha heroica contra el capitalismo, contra los terratenientes, contra los banqueros, contra las oligarquías y, como no, contra el imperialismo norteamericano. Nuestra lucha, queridos amigos y camaradas, es la misma lucha, es una lucha mundial. Como ha dicho Carlos Marx, el socialismo es internacional o no es nada. Queridos amigos, hermanas, hermanos, revolucionarios del heroico pueblo venezolano, estamos con vosotros. ¡Gracias!